Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos con un nuevo vídeo de nuestra serie Leemos la Biblia en un año. En mi caso, leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Ya la he leído en dos oportunidades en la versión Reina Valera 60 a nivel personal, pero este año hemos encontrado el desafío de poder compartir los vídeos de mi lectura para poder hacerles de edificación. Podés cotejar la lectura con la Biblia Reina Valera 60 o con la versión que tengas a tu alcance. Vamos a orar y comencemos la lectura del primer libro de Reyes del capítulo 15 a 17 en el día de hoy. Oremos. Señor Dios, vamos a tu presencia para que tú nos guíes en la lectura y meditación y la enseñanza de este día, Señor, en la lectura del primer libro de Reyes capítulos 15, 16 y 17. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Leemos el capítulo 15 del primer libro de Reyes, donde ya vimos que el reino de Israel se dividió entre el reino del norte con Jeroboam reinando y en el reino del sur con Roboam reinando. Y tras la muerte del rey Roboam, aquí dice, Abian gobierna sobre Judá. Capítulo 15. Abian comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén tres años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Abian cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abian para que reinara en Jerusalén después de él, pues Abian había hecho lo que era agradable a los ojos del señor y obedeció los mandatos. Ah, perdón. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del señor y obedeció los mandatos del señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urias elitita. Y esa fue una mancha en la vida de David. Dice, hizo todo menos lo que hizo con Bezabé, el pecado de Bezabé, el asunto de Urias elitita. Hasta David tuvo un asunto, un asunto, algo que era una mancha en su testimonio de vida. Hubo guerra entre Abian y Jeroboán durante todo el reinado de Abian. Los demás acontecimientos del reinado de Abian y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Y este es un modo de nombrar al libro de las crónicas. Aquí en la Biblia el libro, el primer y segundo libro de crónicas. Aquí se dice el libro de la historia de los reyes, la crónica de los reyes. Por eso este es el libro de reyes y los demás son los libros de crónicas. Y aquí se los menciona de esta manera en la versión NTV. Abian y Jeroboán. Hubo guerra constante entre Abian y Jeroboán. Cuando Abian murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Tremendo rey Asa. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboán en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Hamaca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Hamaca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Asera. La diosa Asera era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, también conocida como Astarte, Astaroth o entre los griegos Afrodita o Diana de los Efesios en el Antiguo Testamento. Era la misma diosa con diferente vestido o nombre, pero era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, por eso tenía prostitutos y prostitutas que ejercían el culto a través de relaciones sexuales que eran como un rito idolátrico. Tremendo, era una perversidad tremenda. Ahora sí, dice entonces, derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Benadad, hijo de Tamirón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. Hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre, mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa, rey de Israel, para que me deje en paz. Benadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de sus ejércitos a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Ijón, Dan, Abelbet, Maca, toda Sineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa, rey de Israel, se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá mediante la cual exigía que toda persona, sin excepción, ayudara a transportar las piedras que construyeron y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Gabá en Benjamín y la ciudad de Mispa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Y vamos a ver que los libros de reyes y los libros de crónicas van a hablar de los mismos acontecimientos, dando unos más o menos información. Por eso ahora vamos a leer todos los reinados de los reyes del norte y del sur en el libro de reyes y luego vamos a ver todos los reinados de los mismos reyes en el libro de crónicas. Son paralelos y relatan alguna información o alguna información omiten, pero va a ser muy bueno hacer el cotejamiento de los dos lecturas. Nadab gobierna sobre Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá. El reino de Israel, perdón, él reinó en Israel dos años. Él hizo lo malo ante los ojos del señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados de que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Basa, hijo de Aías de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Jibetón. Basa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono. Y así vamos a ver que constantemente en el reino del norte habían conspiraciones, asesinatos, rebeliones y un hombre, un hombre gobernaba el lugar del anterior. Muerto el rey, viva el rey. El que mataba al rey se hacía el nuevo rey. En algunas oportunidades los hijos sucedían en el trono y en otras oportunidades alguien se rebelaba, mataba al rey y se autoconstituía como nuevo rey de Israel. Dice ese el versículo 29. En cuanto subió al poder Basa, masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el señor lo había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Aías en Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado a el enojo del señor Dios de Israel con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Hubo guerra constante entre el rey Asa de Jurá y el rey Basa de Israel. Basa, hijo de Aías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado Asa, rey de Judá, y Basa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Capítulo 16 continúa con el mismo título. El señor le dijo el siguiente mensaje al rey Basa mediante el profeta Jehú, hijo de Anani. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruía los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Basa que mueran en la ciudad se los comerán los perros y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Basa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Basa murió lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del señor contra Basa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Anani, se dio porque Basa había hecho lo malo a los ojos del señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Basa había destruido la familia de Jeroboam. Los pecados de Basa provocaron el enojo del señor. El título es Ela gobierna sobre Israel. Ela, hijo de Basa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa dos años. Simri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Simri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Simri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Simri mató a toda la familia real de Basa, no dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Simri eliminó la dinastía de Basa, tal como había prometido el señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Basa y su hijo Ela habían cometido, y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, provocaron el enojo del señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Simri gobierna sobre Israel, es el título del versículo 15. Simri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente siete días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Jibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Simri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Jibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Simri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio, estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas. Pues él también había hecho lo malo a los ojos del señor. Simri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Simri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. El título del versículo 21 es Omri gobierna sobre Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en dos facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Timni, hijo de Jinat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Timni. Entonces Timni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después Omri compró por 78 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo Omri hizo lo malo a los ojos del señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboán, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboán había cometido y que hizo cometer a Israel con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Comentario. Acab sería el más malvado de todos los reyes del reino del norte y aquí comienza la descripción de su reinado. Volvemos a la Biblia. Versículo 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboán, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Sera. Acab hizo más para provocar el enojo del señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que, y él, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Segú. Todo esto sucedió, de acuerdo con el mensaje de parte de la señora acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Cuando Josué destruyó Jericó, dijo que si alguien la quisiese construir, tendría que dar la vida de sus dos hijos. Y aquí se ve cómo se cumple esa palabra. Jericó se reconstruyó, pero en el transcurso de la construcción y la reconstrucción, los dos hijos de quien tomó la decisión de reconstruirla murieron en el transcurso de la reconstrucción. Capítulo 17, y con este capítulo entra en escena un tremendo profeta de Dios llamado Elías. Un hombre de Dios tremendo. Volvamos a la Biblia luego de este comentario. Capítulo 17. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galad, por eso se le llama Elías Tisbita, porque era de la ciudad de Tisbé, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco tiempo después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La viuda de Zarepta, es el título del versículo 8. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haces exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Entonces Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué has traído esta desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Recordemos que este es el primer milagro de resurrección que registra el libro de la Biblia, aquí en el primer libro de Reyes. Hasta aquí la lectura del día de la fecha. Sigamos en la lectura el día de mañana Dios mediante. Si te gustó el vídeo ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy. Pero por supuesto, si no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que a diario vamos subiendo al canal y aprovecha todos los vídeos que tenemos de enseñanzas bíblicas, de comentario bíblico en YouTube, de diccionario bíblico en YouTube, de todas las Biblias de estudio que tenemos, de los libros recomendados, todo para bendecir tu vida conforme lo enseña la palabra de Dios. Hasta mañana Dios mediante. Chau chau.